Cuando se habla de los temas ufológicos, muchas personas piensan que es producto de la imaginación. Pero cuando se habla de abducción, entonces las cosas se ponen más complicadas porque, normalmente, aquellos que escuchan a alguien decir, yo fui abducido, suelen pensar no solamente que tiene una gran imaginación, sino que probablemente haya algo mal por ahí arriba. Muy probablemente eso se debe a que no conocen el tema a fondo. Durante muchos años ha habido expertos, y expertos multidisciplinarios, gente que estudia la mente humana, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, periodistas, detectives, quienes han tratado de ahondar en este tema. Les ha llamado la atención, porque, increíble, aunque no lo crea, es muy frecuente. Y las características, además, son bastante parecidas. De acuerdo con algunos investigadores, se puede establecer un patrón. El patrón es muy simple. ¿Avistamiento? ¿Memoria perdida? Posteriormente, un evento que puede ser de forma espontánea, como llegar a un lugar y recordar algo, o a través de hipnosis, y vienen imágenes de algunos sucesos que no son explicables. Y, por supuesto, también hay huellas físicas. Muchas de las personas que descubren haber sido abducidas, encuentran en su cuerpo pequeñas marcas o algún tipo de objeto que no parece tener sentido. Ya sé. Usted es una persona escéptica, y preferiría que habláramos en este canal y en este momento acerca de algún cruel sujeto que asesina personas. Pero créame. Este es un tema que también es importante, y es importante, porque demuestra lo incapaces que somos para defendernos ante una amenaza, una posible amenaza, proveniente del espacio exterior. Comenzamos. Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Bien, bien, bien. Para comenzar, déjeme que le platique un poquito. Hay un lugar en Maine, en los Estados Unidos. Es una especie de río, son unos rápidos y pequeñas pozas y demás que se conoce como Alagash. Es un sitio precioso. Ahora mismo le vamos a poner por ahí unas imágenes, pero si usted solo está escuchando este programa y no las puede ver, no se preocupe, porque le describo un poco. Es un sitio precioso. Es una zona en la que hay muchísimos árboles, es muy verde, en invierno es increíblemente frío, pero en el verano es muy agradable. Hay un curso de agua, hay pequeños arroyos, hay pequeños arroyos, hay estos estanques y también hay rápidos. Es un sitio en donde muchas personas van durante el verano a practicar canotaje, ya sea a través de los rápidos, descendiendo en kayak o bien simplemente remando a lo largo de las aguas más tranquilas. También hay mucha pesca y hay algo muy bonito. Y es que a las orillas del río quedan una especie de playa, de playas, no son exactamente de arena fina, más bien son pedregosas, pero es un sitio perfecto porque ahí se puede acampar. Se puede hacer una fogata, pescar, cocinar pescado ahí mismo en la fogata, a la luz de la luna y todo aquello. Desde los años sesentas este sitio era muy socorrido, con turistas que iban a eso, a remar su canoa, a bajarlos rápidos o simplemente a acampar y pescar. Hay zonas en las que además se puede hacer rapeleo, muchas variantes, pero es un sitio solitario y apartado. Así que tampoco espere usted que si algo ocurre pueda pedir ayuda rápidamente. Ese es el problema, pero eso no le preocupó mucho a cuatro estudiantes, cuatro estudiantes de arte. Estos jóvenes procedentes de Boston, en Massachusetts, escogieron en 1976, en agosto, hacer un viaje a esta zona de Algash, en Maine. La idea era simple, viajarían a un punto en donde había una especie de lago, montarían en un avión, de esos que son para aterrizar en el agua, los llevaría a un lago más arriba y de ahí comenzarían el descenso en canoa, hasta llegar a un punto desde donde partirían de regreso a casa. Una aventura sin duda, y una aventura muy bonita. Estos cuatro jóvenes eran Jack y Jim Veyner, gemelos idénticos. Luego estaba Charlie Fords y Chuck Rack, todos ellos estudiantes de arte. Y sí, ya sé lo que pensará, parece una película de Hollywood, en donde todo el mundo es escritor o es artista de algún tipo o pinta o algo, pero la realidad es que estos eran cuatro estudiantes universitarios de arte, veintitantos años. El viaje comienza el 20 de agosto del 76, y bueno, es algo muy bonito. Todo esto está rodeado de aventura. Llegan allá, se suben al avioncito, el avioncito los lleva hasta el otro punto, y comienzan a bajar en canoa. Para el día 26 ya han hecho un largo recorrido, pensando que salieron el día 20. Ya llevan varios días remando, ya están cortos de provisiones. Han ido avanzando, van pescando, así es que hago mucho hincapié en esta parte. Ya van cortos de provisiones, porque llevan varios días allá. Ese día, el 26 de agosto, deciden detenerse en una parte donde hay una especie de lago. No es muy grande, es simplemente agua que se ha hecho ahí una especie de laguneta. Su objetivo es pescar. Durante la noche, hay una forma de pescar que es lampareando con una linterna, se alumbra, los peces se acercan y pescan. Y después volverán al campamento y los cocinarán a las brasas. Han preparado una enorme hoguera, porque hay un detalle. No es noche de luna. Así es que, si usted toma una canoa y rema hasta el centro de aquella laguna, de aquel cuerpo de agua, después encontrar su campamento va a ser muy complicado en la oscuridad. Así es que lo que hacen es una pila de troncos, ramas y de cosas, una hoguera. Y la encienden. ¿Cuál es la idea? Estar viendo la hoguera. Si se tardan mucho, verán cómo se va reduciendo la hoguera si es que tienen que apresurarse y volver. Es un indicador de tiempo. Les sirve para saber si ya tienen que volver o no. El asunto está en que preparan todo aquello, dejan las tiendas de campaña puestas, se montan en una canoa, llevan linternas, llevan las cañas de pescar y se adentran en el cuerpo de agua. A la distancia pueden ver la hoguera. Es una hoguera grande. Les repito que han colocado trozos de troncos más o menos gruesos, algunos de ellos de hasta unos 10 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el objetivo? Que la hoguera dure un buen rato. ¿Tres horas? ¿Cuatro horas quizá? Ese es el objetivo. Bueno, el hecho es que se adentran en aquel cuerpo de agua, están ahí muy felices, están pescando. Cuando de pronto uno de los chicos mira a la distancia algo, es el que está en la parte del frente de la canoa. En frente de él están los demás mirando hacia el agua y él es el que alcanza a ver algo allá. A la distancia observa un objeto. Es un objeto muy luminoso. Tiene una serie de cosas raras. Pareciera ser como la luna, pero obviamente no es la luna. Y los colores no son los de la luna, pero además hace una serie de giros raros dentro de sí mismo, como si tuviera unos anillos que dan vueltas en ambos ejes, en el vertical y en el horizontal. Le sorprende aquello. Unos instantes después le dice a los demás, hey, miren aquello. Todos dejan de hacer lo que están haciendo, pescando, recogen sus cañas y miran aquel objeto, que de pronto comienza a acercarse, acercarse, un poquito más, otro poquito más. Está por ahí haciendo esto y aquello. A uno de los muchachos, probablemente a Chuck, se le ocurre tomar su linterna y alumbrarlo. En ese momento, aquel objeto parece darse cuenta que alguien lo está viendo y se detiene en seco. Los muchachos también reaccionan y se ponen nerviosos. Muchachos no saben exactamente qué está ocurriendo. ¿Qué es ese objeto? Se imaginan, por supuesto, no son inocentes. Saben que eso no es un helicóptero, saben que eso no es un avión y mucho menos un globo. Ese objeto tiene características de un... OVNI. Así es que sienten un poco de temor que está ocurriendo, pero el temor, el temor cambia a pánico. No, porque de pronto aquella cosa emite una especie de haz de luz, como si fuera un rayo de luz. Lo pueden ver claramente cómo llega al ras del agua. Pero más bien parece ser un tubo de luz, porque desde donde están los muchachos pueden ver claramente cómo eso tiene la forma de un tubo. Y en el reflejo del agua se puede ver que la parte central es negra, es decir que está hueco, y esa cosa comienza a moverse hacia donde ellos están. No hay tiempo para cosas. Así es que toman los remos y comienzan a remar con toda su alma, con todas sus ganas, tratan de llegar a la orilla, pero tenga en cuenta que tenían planeado estar un par de horas por allá. Así es que están muy adentro, muy adentro en el agua. A pesar de esto siguen remando, pero aquello se está acercando peligrosamente y se viene acercando y se viene acercando más y más y más. Y de pronto están en la orilla. Chuck sigue en la canoa. Los otros tres ya se han bajado. Están ahí como raros. Se miran uno al otro. No se hacen conscientes de qué está pasando. Están como raros, como un poco atarantados. Chuck finalmente se baja de la canoa. La jalan, la ponen por ahí. Comentan acerca de la extraña luz que vieron. Sí, sí vimos una extraña luz. Miran al cielo y por allá, muy a la distancia, todavía alcanzan a ver cómo se difumina. Poco a poco aquello desaparece. Acto seguido piensan, uff, qué cosa. Ya tenemos una historia que contar, qué barbaridad. Y luego de eso se dirigen hacia la fogata. Pero hay un problema con la fogata. La fogata ya se apagó. Prácticamente está apagada. Solo quedan carbones. Encendidos, pero son carbones. Una hoguera que tendría que haber durado tres o cuatro horas. Se apagó completamente. Y ellos apenas piensan que la aventura ha durado 15 o 20 minutos. Tenía muy poco tiempo de que habían comenzado a remar para allá. Así es que en su mente han pasado 20 minutos, por lo que bromean y se critican uno al otro diciendo pusiste las ramas mal. Esas ramas no eran. Debiste a ver qué bueno que regresamos y no nos hubiéramos perdido. Bueno, terminan el viaje como era de esperarse y vuelven a la civilización. No pierda de vista que el tiempo pasa y a veces el tiempo vuela. Para los años 80's, más o menos a mediados de los 80's, uno de los jóvenes, precisamente uno de los hermanos gemelos, tiene una lesión, sufre un accidente, algo, y esto le provoca a su vez una enfermedad en la cabeza. Es algo delicado. Tiene que ir al hospital y comienzan a hacerle una serie de tratamientos. Durante estos tratamientos y los exámenes que le hacen, incluye una serie de electroencefalogramas, cosas de ese estilo. Y posteriormente comienza a platicar con el terapeuta y demás cosas. y es cuando relata que a veces tiene sueños muy raros. Y comenta, quizá tiene que ver con un ovni que vimos hace muchos años. Se ríe un poco. Estábamos pescando y vimos una cosa muy rara. No sabemos qué fue. Mi hermano y mis amigos lo vimos todos y fue muy raro. Ah, obviamente el terapeuta piensa, qué gusto, ¿no? Pero aquel chico continúa narrando sus sueños y asegura que en sus sueños es visitado por unos personajes, unos personajes raros que vienen a su alcoba y entonces él comienza a flotar, levitar sobre de la cama. Después, estas cosas le manosean la zona genital. A veces lo mueven, le dan la vuelta, le hacen cosas. Y luego, a veces en ese sueño observa el ovni afuera de su casa. Es algo muy raro y les asegura que esos sueños son muy raros porque a veces después de tener el sueño despierta fuera de la cama en otra parte de la casa como si fuera algo real, no un sueño. El asunto está en que aquellos médicos dicen, bueno, no podemos decirte nada de eso. ¿Por qué no lo platicas con un grupo de investigación ovni? En los Estados Unidos hay varios grupos muy establecidos desde el MUFON, CUFON, etcétera. Son grupos muy establecidos que tienen protocolos de investigación, que tienen gente, que tienen especialistas, que los apoyan. No necesariamente que los contratan, simplemente son parte del grupo. Es algo más bien voluntario. El hecho es que este muchacho por no dejar visita a uno de los investigadores quien comienza a escucharle y le sorprende lo que le está diciendo. Después de escuchar aquello le dice, ¿está seguro de que son sueños? No, no lo tengo de cierto, pero tienen que ser sueños, ¿no? ¿Cómo puede uno levitar en una cama y tener unos marcianos junto? Y tiene que ver con eso. Y es cuando el investigador pregunta, ¿cuándo ocurrió esto? Hace unos 10 años. Y no ocurrió nada raro durante ese viaje. Aparte de lo que viste, no hubo ninguna cosa extraña y es cuando se sorprende de aquella declaración. Bueno, a mí me parece que nos perdimos un tiempo. ¿Cómo es eso? Y le explica aquello de la fogata. El investigador inmediatamente piensa, aquí hay algo. Y es cuando logran contactar con los demás. Y todos cuentan más o menos lo mismo. Tanto los dos hermanos gemelos como Chuck como Charles, todos cuentan lo mismo. Haber visto aquella cosa rara, haber visto cómo va detrás de ellos, aunque uno de ellos no recuerde el tubo de luz, aquel tubo extraño de luz, similar al cacharrito este, que avanzaba hacia ellos, no lo recuerda, pero todos coinciden en no saber, por ejemplo, cómo llegaron a la orilla. Estaban lejos de la orilla, obviamente tenían que haber estado viendo la fogata para llegar allá, y sin embargo ninguno de ellos recordaba haber visto la fogata, simplemente haber tratado de huir de aquella cosa, y de pronto estar en la orilla, tranquilamente, cerca de la fogata que se había apagado, como si alguien los hubiera puesto ahí. Después de varias revisiones, corroboraciones, algo que es muy importante aquí, que sí hicieron hincapié los investigadores, cuando se hizo aquel caso, cuando se analizó el caso, se verificaron datos, primero, ¿estuvieron en el lugar? ¿Era real que hubiera cuatro muchachos en el cuerpo de agua aquel en Alagash? ¿Estuvieron ahí o no? Y sí, si estuvieron, pudieron acreditar que sí estuvieron, inclusive había fotografías, había información, todavía tenían algunos recortes y cosas de tickets que habían usado durante el viaje, era real, sí habían estado en ese lugar. Después de eso, procedieron a hacer un análisis de personalidad. Ese es un detalle interesante. Cuando una persona nos platica que vio un ovni, normalmente ya vamos predispuestos. Seguro se lo imaginó. Pero en este caso, los investigadores lo que hicieron fue, someterlos a varias pruebas de personalidad para corroborar qué tan proclives eran o no a imaginar cosas. Y las pruebas resultaban bastante confiables, eran personas que no estarían mintiendo. Fue cuando se decidió someterlos a una hipnosis para saber qué había ocurrido ahí. El hipnotista sería un terapeuta, un psicólogo con esa especialidad en hipnosis y serían muy cuidadosos. Durante años se ha dicho que la hipnosis regresiva en casos de abducción lo que hace es sembrar recuerdos, pero en este caso son más cuidadosos. Es gente que sabe lo que hace. Así es que, ayudados por varios investigadores más, incluyendo un experto en astrofísica, un profesor universitario, incluyendo otro par de psicólogos, un médico, se procedió a la hipnosis. Cada uno por separado, en diferentes momentos y sin que tuvieran contacto. Y entonces comenzaron a relatar cosas muy extrañas. Lo primero que relataron y además todos más o menos coincidían, es haber sido captados por aquella cosa. No solamente los fue persiguiendo, sino que en un cierto momento los absorbió. Se los llevó. No pudieron defenderse, no pudieron moverse. Y de pronto estaban dentro de este aparato. Pero no sólo dentro, sino en un espacio que parecía ser una especie de consultorio médico. Había una plancha como de plástico, una especie de mesa de operaciones de plástico, en medio de una habitación que tenía diferentes luces. De pronto aparecieron varios de estos sujetos. No eran muy altos, más bien bajitos, de un color grisáceo, grandes ojos, el clásico gris, cabezas grandes, sin orejas, apenas con un par de orificios muy pequeños para respirar y una boca diminuta. No podían resistirse, las instrucciones eran no verbales, eran más bien telepáticas y eran poderosas. Las órdenes fueron muy simples, quitarse la ropa, subir a esta plancha, tenderse ahí y obviamente comenzaron las pruebas y las pruebas eran raras. De pronto era tomarle líquidos, tomarle muestras, pudieron observar lo que se hacían unos a otros, estaban ahí en la misma habitación observando. A diferencia de muchos mitos acerca de esto, en este caso describían un espacio muy libre de un color claro con una iluminación extraña, no había manecillas ni válvulas ni cosas raras, era un espacio abierto, de pronto bajó una especie de escáner con el que recorrieron el cuerpo de la persona que estaba en la camilla. Posteriormente otro de los muchachos se percataron que además les habían extraído muestras de fluidos corporales incluidos todos los fluidos corporales pero en especial habían puesto interés en los gemelos. Era algo muy notorio porque a ellos les hicieron más pruebas que a los demás. Esto además en cierto momento resultaba doloroso, atemorizante por supuesto, estaban en pánico pero no podían salir de ahí, no podían moverse. Durante este trabajo de hipnosis describieron el interior de la nave, describieron los tripulantes estos extraños bajitos, describieron las sensaciones y posteriormente también describieron cómo de alguna forma este mismo tubo los colocó, este tubo transparente de luz los colocó en la canoa y los impulsó hasta la orilla. Había detalles que no recordaban ellos conscientemente, como el hecho de que la ropa no era correcta. Ese fue un detalle muy loco, durante la hipnosis uno de ellos recordaba claramente haberse dado cuenta que la camisa que llevaba no era la suya, pero por alguna razón estando en la orilla no reaccionó de tal forma que no hablaron de eso, no platicaron acerca de ese tema, simplemente siguieron como si nada hubiera ocurrido, estaban aletargados, cuando salieron de la canoa estaban aletargados, pero no se sentían raros, por supuesto, la historia era asombrosa. La investigación del caso Alagash fue una investigación ardua, tomó dos años aproximadamente durante las cuales se realizaron unas 15 sesiones de hipnosis. También fueron sometidos a otras pruebas de personalidad, estudios médicos, porque además había ciertas marcas peculiares que no parecían pertenecer a las personas previo a aquel encuentro, evidencia quizá de un estudio. El asunto finalmente se resumió en un enorme expediente de cerca de 700 hojas con testimonios, fotografías, diagramas. Afortunadamente, los cuatro jóvenes eran excelentes dibujantes y pudieron hacer más o menos un sketch de qué fue lo que vieron, cómo era el espacio donde estaban y eso ha sido la base para muchas otras investigaciones. No significa que se pudiera resolver nada, no había nada que resolver. Los muchachos no estaban bajo ningún tipo de problema que tuviese que resolverse. De hecho, cada uno tenía su vida, habían hecho su vida y es ahí en donde ocurre otra parte interesante de este caso. algún tiempo después en 1988, en mayo del 88, Jack, Jack Boehner, uno de los hermanos gemelos, tuvo otro encuentro y eso es algo muy característico de las abducciones. No suelen darse una vez, sino que suelen ser repetitivas. Una persona que ha sido objeto de abducción vuelve a ser capturado en otras ocasiones y esta vez ocurrió en Vermont. en este lugar en una cabaña apartada en medio de los bosques vivían Jack y su esposa Mary. El 20 de mayo de 1988 en algún momento de la madrugada el perro, su perro, su mascota rascó la puerta pidiendo que lo dejaran salir para sus necesidades. Jack se levanta, abre la puerta, deja salir al perro, el perro corre hacia el centro de un prado que hay ahí y de pronto se percatan que hay algo muy vistoso ahí, algo que emite una luz de color azul, es una esfera grande que está suspendida. Jack se da cuenta de esto, corre para agarrar su perro y meterlo a la casa y así lo hace, toma al perro y se mete a la casa y cierra la puerta, corre a su cama, pero de nada sirve esto. Un rato después, Jack tiene visitantes, son ellos, están en su habitación, intenta cubrir el cuerpo de su esposa, protegerla, pero no es necesario y tampoco es posible, porque de hecho, Mary también se ha dado cuenta que esas cosas están ahí y está como perpleja, como inmovilizada, pareciera que el interés central es en Jack, pero ambos son retirados y llevados a la nave, a aquella cosa que está flotando allá afuera y nuevamente son sometidos a pruebas y cosas para después regresar a la casa. Curiosamente, la puerta nunca se abrió, simplemente volvieron a la casa. En ese momento, Jack tuvo otro problema y es que tenía quemaduras en los pies, pero era mayo, no había hielo afuera como para acusar que se había quemado con hielo, con nieve, tenía quemaduras en los pies, se sometió nuevamente a una hipnosis y ambos, su esposa y él, relataron lo mismo. Habían sido objeto de una segunda abducción. Los demás miembros de aquella pandilla de cuatro no quisieron meterse en más problemas y no quisieron saber más, pero de acuerdo con algunos investigadores, era de esperarse que volvieran a ser capturados, quizá para revisar el proceso de envejecimiento de las personas, quizá porque pusieron algún aparato que requiere ser cambiado periódicamente, quizá solamente por curiosidad. ¿Cómo saber por qué? El hecho es que en ambas ocasiones, por lo menos en el caso de Jack, se tomaron muestras físicas de la persona y en el caso de su esposa también. Pero, en este caso en especial, en el caso de Alagash, lo que más ha llamado la atención fue el específico interés en gemelos. Querían saber por qué. Lo que demuestra que al final del día, solo somos objeto de su curiosidad, como muchos otros seres vivos han sido objeto de nuestra propia curiosidad. Ahora, el problema con el caso de Alagash es que algunos años después, uno de los miembros, si estoy en lo correcto, Chuck, declararía que en realidad no era muy confiable todo esto y no era muy confiable porque a decir de Chuck, antes de remar hacia el centro de la laguna aquella, habían estado consumiendo una droga parecida al hachís, habían estado fumando aquello y estaban flotando, estaban en su viaje, así es que no era muy confiable lo que dijeran los demás. Y sí, es posible, es posible que hubieran fumado algún tipo de droga recreativa antes de comenzar a remar. No se hicieron pruebas, puesto que ya había pasado mucho tiempo, no se podía saber. Cuando se le preguntó a los otros, los otros dijeron que no, que eso no era cierto, que lo único que llevaban era un paquete de cerveza con ocho cervezas que se acabó inmediatamente. No pierda de vista que ya llevaban varios días de viaje. Este recorrido ya les había tomado varios días, por lo que si hubieran llevado algún tipo de droga es poco probable que hubiera durado tanto tiempo. ¿Cuánta tendrían que haber llevado como para resistir todo el viaje y habría sido relativamente fácil detectarlos? Porque venían desde Boston, en Massachusetts y estaban en Maine. Así es que tendrían que haber subido un avión, habrían hecho muchas cosas, pero lo más interesante fue quizá la explicación que dio uno de los psicólogos que participó en la hipnosis. En cuanto a las aseveraciones de Chuck, este hombre dijo no importa si estaban drogados o no. Lo que vieron, lo vieron. Estaba en su memoria. No era producto de las drogas. Las drogas no habrían generado ese tipo de memoria. Es decir, lo que habían visto lo habían visto. Ahora, hace un momento les decía yo que es más común de lo que usted se imagina y es que hay una amplia variedad de esto. Hay infinidad de libros que se han escrito y en estos libros se ha hablado de muchos casos. Algunos de ellos presentan serias dudas. El famoso caso aquel de Nueva York en donde se supone que el secretario de las Naciones Unidas vio no tienen las pruebas suficientes. O por lo menos eso es lo que se ha dicho. Pero hay otros casos bien interesantes. ¿Alguna vez ha oído hablar del caso Kelly Cahill? Bueno, es un caso australiano. Kelly Cahill y su esposo viven en una zona cerca de Melbourne. Deben de ser los años noventas y son una pareja un poquito ruda. A veces se llevan muy feo. A veces discuten todo el día y ella es una chica muy bonita. El otro es un sujeto grandote, muy fuerte y por cierto de mal temperamento. En 1993, el 8 de agosto de aquel año, 1993, ya no hablamos de la época de las cavernas, hablamos de los noventas, Kelly y su esposo reciben una invitación para ir a el cumpleaños de la hija de una amiga suya. La casa de esta amiga se encuentra en una zona conocida como las montañas Dandenongs. Es una parte un poco solitaria. El trayecto es más o menos de una hora desde la casa de Kelly a la casa de la amiga. Así es que van a ir. Solamente son ella y su esposo. Toman el automóvil y ahí van manejando muy contentos. Ya están cerca de la casa de la amiga cuando de pronto Kelly observa en un prado un objeto. Es como una corona de luces que está haciendo ahí algo. Es muy raro. Es algo raro. Ella se intriga por aquello. Se le queda viendo y en cierto momento le comenta a su esposo ¿viste eso? Pero el esposo no vio nada. Él va manejando. Ella le insiste había un ovni. El tipo le dice ¿eres tonto? ¿qué te pasa? Eso no existe. Ella responde pero sí existe lo acabo de ver estaba ahí. No es nada. Seguramente viste las luces de una casa o un helicóptero. No, no era un helicóptero. Bueno, entonces viste otra cosa pero no existen los ovnis y el tipo es muy grosero. Cuando llegan a la casa de la amiga hace chistes de esto. Todo el mundo se ríe y le dice ¿viste marcianitos? Ja, 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 ja. Hombrecillos verdes y hacen bromas tontas. Algo incómodo. El asunto está en que de ahí se van a jugar bingo que es un juego con unas pelotitas y unas tarjetas. Regresan a la casa y ya se acaba la fiesta porque resulta que la chica la del cumpleaños está muy indispuesta. El novio la cortó. Deben de ser las once de la noche cuando salen de ahí once y media. De acuerdo con los cálculos de Kelly no debe de haber pasado del cuarto para las doce. Puesto que en lo que se despidieron cuarto para las doce. El bingo había cerrado a las once. Es un punto de referencia muy claro para el tiempo. En estos momentos y en estos temas es crucial el tener referencias de tiempo. En el caso de los chicos de allá de Allagash la referencia era la fogata. En el caso de Kelly es haber salido del bingo haber llegado a la casa de la amiga haber escuchado el escándalo por el rompimiento amoroso y de ahí se van. Montan en su vehículo y comienzan a manejar y ahí van muy contentitos subiendo la colina en un camino muy solitario rumbo a las colinas Dondedongs. Siguen su camino cuando de pronto al girar en una curva observan un objeto mucho más grande que el que Kelly había visto anteriormente. Es algo muy grande emite mucha luz y está como flotando. Ellos siguen manejando un poco. Su esposo lo está viendo ahora sí lo está viendo y ella le dice ves ves lo que te dije eso que es y el hombre dice no lo sé y comienza a acercarse al girar regresar de la curva observa que el objeto no está sobre la carretera sino que está un poco más allá en un prado grande en una especie de pequeña llanura que hay ahí detienen el auto y se quedan viendo están observando aquello y emite unas luces y colores y no sé cuánto y de pronto Kelly le dice oye mira hay personitas adentro puesto que aquella cosa tiene como ventanitas y se pueden ver figuras que se mueven adentro el hombre le dice dónde dónde ella le dice es ahí mira adentro se pueden ver esas personitas como que se mueven qué es eso no lo sé qué es eso no lo sé y hay una excitación enorme entre ambos están al punto de gritar están emocionados es eso es una nave extraterrestre y el otro le responde no lo sé pero es algo muy y de pronto hay un instante raro hay un instante exótico en donde el esposo de Kelly toma el auto dice creo que será mejor que nos vayamos y comienza a manejar mientras observan a la distancia aquello el tipo va manejando y cuando ya se están acercando a su casa muy cerca de su casa observa Kelly es la que se da cuenta que hay un tipo a la orilla del camino como como un tipo como con una capucha como con algo así como con una ropa rara y a ella le da mucho miedo por las historias aquellas del jinete sin cabeza y demás pasa aquello llegan a su casa y ella le comenta a su esposo qué raro huele el coche huele a vómito ya le dice no digas tonterías cómo va a oler a vómito huele a vómito el hombre le dice bueno sí huele raro el auto ay qué feo se bajan entran a la casa y son las 2.30 de la mañana ella viene sintiéndose como que que hay algo que no recuerda como que hay algo algo raro y cuando se lo dice al esposo el esposo le dice son tonterías pero ve la hora y él le dice bueno y cómo sabes a qué hora salimos por Dios vamos a dormir el tipo no era muy buena persona me queda claro el asunto está en que esa noche ella tiene un sueño rarísimo un sueño que la preocupa un sueño en donde se ve a sí misma con estas personas se ve en un lugar diferente en una cosa rara y como que le pinchan en alguna parte del abdomen siente un dolor muy fuerte como si le picaran en el abdomen a la altura del ombligo siente mucho dolor y despierta en la madrugada de aquel sueño o lo que ella piensa que es un sueño teniendo este dolor y cuando va al baño se percata que está sangrando está sangrando por la parte genital como si fuera un ciclo menstrual pero apenas hace ocho días lo había tenido así es que le resulta extraño y piensa que está enferma además siente dolor siente un cansancio muy raro un agotamiento despierta a su marido y el marido también siente un poco de dolor así como raro como mareado como extraño pero él no ha tenido ningún sueño ni nada ella es la que se siente muy mal quiero mencionar aquí un punto importante y es que de acuerdo con las declaraciones del esposo en ese momento no comentaron nada él venía muy cansado se sentía muy cansado y cuando Kelly mencionó lo del olor lo molestó porque pensó que se refería a que su auto apestaba pero se percató del olor el hecho es que como surge esto de la enfermedad que se siente mal la llevan al hospital en donde le hacen algunas pruebas y determinan que probablemente había tenido un aborto espontáneo pero ella les dice no puede ser ocho días dice bueno no lo sabemos quizá una infección no lo sabemos hay que perder el tratamiento etcétera etcétera y es cuando ella le comentan y por qué le hicieron una laparoscopía ella dice una qué le hicieron una laparoscopía tiene usted una marca de una laparoscopía a la altura del ombligo mire aquí está y le muestran ella dice no nunca me han hecho una laparoscopía total que ya la dan de alta se van a la casa estando en la casa ella vuelve a sentirse mal vuelve al hospital tiene que ver varias cosas y es cuando de nueva cuenta vienen estos sueños raros pero no hace mucho caso son en total cuatro sueños diferentes que tuvo en donde vienen imágenes pero ella piensa que es su gestión o algo vieron algo hasta que un día vuelven a la casa de su amiga esa misma casa donde celebraron el cumpleaños la que vive allá cerca de las colinas y de las montañas Dundenongs el hecho es que estando allá es el esposo de Kelly el que comenta acerca del incidente aquel Kelly no lo recordaba no recordaba el objeto aquel las luces aquella cosa que era por cierto muy grande su descripción es que era muy grande quizá del tamaño de una casa el hecho en sí la incomoda la descompone horriblemente porque cuando el marido está contando que ellos si vieron un ovni que ahora si cree que haya ovnis ella no puede recordarlo por más que intenta las imágenes que está describiendo su esposo no le vienen a la cabeza como si hubiera olvidado completamente todo aquello cuando le comenta al marido oye yo no me acuerdo de eso que dijiste él la llama de muchas formas groseras por supuesto y dice cómo no te vas a acordar pues qué pasa total regresan a su casa y la historia quedaría ahí quedaría en una anécdota de una pareja que a veces se pelea a no ser por algo que pasó un poco después un poco después hubo otro cumpleaños la hermana menor en ese mismo lugar Dundenhanks lleno en el camino el esposo es el que le comenta allí fue ahí fue donde vi el objeto ese no te acuerdas y en ese instante a Kelly le entra un ataque de pánico el marido detiene el auto para enseñarle y a ella le entra un ataque de pánico como nunca había sentido en su vida una cosa horrible y de pronto como si le cayera de golpe todos los recuerdos sin necesidad de hipnosis sin necesidad de nada le viene de golpe una serie de imágenes que la descomponen porque resulta que eran parte de sus sueños eso que había estado soñando le regresa ahora como memoria real y es muy impresionante lo primero que ella le viene a la memoria y que le aparece completo como una imagen que estuviera viendo en una tele en una película es que van en el auto el marido observa aquello ambos comentan detiene el auto se bajan del coche para observar y todo esta memoria se detona también por un detalle peculiar y esto lo contaría después y es una explicación bastante razonable cuando el marido le dice ahí fue donde vimos el ovni ese día y detiene la marcha el marido se baja ella se va a bajar pero siempre se regresa para tomar su bolso nunca deja el bolso y es cuando le caen todas las memorias porque porque el día en cuestión aquel ella hizo lo mismo esa acción de tomar su bolso le trajo de golpe las memorias fue una cosa muy rara es un efecto que existe alguna acción algún olor alguna imagen alguna luz te trae de golpe y eso le pasó esa noche en octubre del 93 cuando ya fueron al segundo cumpleaños y vienen de regreso y el marido vuelve a decir ahí fue a ella le cae y qué fue lo que pasó bueno volvamos a aquel día en agosto 8 de agosto van manejando de regreso a casa deben de ser las 12 de la noche cuando observan aquel aparato ahí detienen el auto bajan del auto ella se regresa para agarrar su bolso lo cual genera una memoria fija caminan hasta un cierto punto desde donde ella al mirar hacia abajo se percata que hay otro auto y hay unas personas ahí dos mujeres y un varón que están también parados viendo aquello está ahí el objeto es grande emite muchos colores muchos colores diferentes y pueden ver a las personitas en las ventanas pero ella alcanza a ver algo más porque de pronto abajo de la nave observa a un sujeto como encapuchado similar al que vio aquella noche ese recuerdo si lo tenía como de dos metros treinta de altura que está ahí viéndolos ella siente un horror horrible en ese momento que cosa es eso pero más cuando se encienden los ojos y son rojizos siente mucho temor así es que retrocede un poco pero cuando retrocede de pronto siente como que algo la ha golpeado en el estómago y cae de rodillas su esposo que está al lado se le queda viendo como para ayudarla pero en ese momento se dan cuenta que no es uno sino que son varios de hecho son muchos los que han bajado de la nave y un grupo va hacia las personas que están allá en el otro auto a unos cien metros y otro grupo viene hacia donde están Kelly y su esposo se acercan rápido y ella comienza a hablar cosas disparates a decir cosas casi religiosas muy raras por cierto porque de pronto dice no tienen alma nos viene no sé cuánto y empieza pero todo eso lo está recordando eso que le estoy diciendo son memorias que le llegan de golpe después de tratar de defenderse el esposo que es un fortachón muy rudo intenta golpearlos intenta hacer algo pero finalmente lo doblegan y todo se hace de forma telepática hay un momento en donde son llevados estas criaturas no caminan sino que se desplazan y los llevan al interior de aquella cosa un grupo se lleva a aquellos tres de allá y otro grupo se lleva a Kelly y a su esposo están en una habitación y la describen bastante parecida a la otra y en esta habitación a ambos le hacen una serie de exámenes se entiende que son exámenes cosas con las que les alumbran a los ojos objetos que les raspan la piel para tomar una muestra y a ella una especie de aguja grande le pincha el abdomen justamente a la altura donde tenía la extraña marca esa a lo largo de esta especie de aventura rara ella ha estado recibiendo mensajes raros por una parte está muy alterada diciendo cosas sin sentido incluso algunas de ellas son casi referencias bíblicas Kelly no es una mujer que participe mucho en la iglesia pero es una mujer muy creyente que lee la biblia y todo eso y tiene una gran biblia en su casa un libro muy particular el hecho es que durante toda esta odisea de estar allí con estos seres que por cierto los describen cabezones ojos grandes con trajes raros pero después ya en la nave ya sin los trajes son como muy flaquitos con un abdomen abultado la cabeza grande los ojos negros completamente el gris clásico brazos más largos y se mueven robóticamente casi pero son ellos son seres vivos dan instrucciones ven cosas en las pantallas están ahí son varios no es uno o dos son muchos todo esto viene a la memoria de Kelly después recuerda claramente como los devuelven a su coche y es cuando se van a su casa estas memorias servirían para que los investigadores australianos comenzaran a rastrear el caso y eran tan capaces que pudieron encontrar a las otras tres personas y estas tres personas a su vez relataron que hubo otro auto pero a ese otro auto no lo pudieron localizar y sabe qué cosa más rara las tres personas si bien no tenían memorias exactas por ejemplo ellos nunca vieron los ojos rojos pero vieron también a estos encapuchados también estuvieron en la nave aunque no vieron a Kelly y a su esposo porque estaban en grupos separados fueron sometidos a pruebas y ellos por ejemplo no tuvieron las memorias espontáneas tuvieron que someterse a una terapia de regresión a una hipnosis en este caso en particular el interés principal de aquellas criaturas era sobre las mujeres el varón de aquel grupo prácticamente no tenía ninguna memoria y no hubo manera de regresarla en el caso del esposo de Kelly no hubo manera de regresarla simplemente no la tenía como si hubiera estado totalmente ausente durante todo el tiempo que estuvieron en la nave pero Kelly si lo pudo permitir si pudo recordar aquello fue muy raro el caso porque estas personas pudieron corroborar y los investigadores lograron obtener un montón de evidencia y también pruebas de personalidad pruebas como para saber si mentían o no fue un caso interesante en muchos aspectos uno de los casos uno de los aspectos más extraños es que una de las voces que le hablaba a Kelly durante aquella odisea parecía tener referencias religiosas como si hablara el mismo lenguaje religioso de Kelly fue muy raro después de todo esto ella recordó otro detalle curioso en uno de los sueños en medio de todas estas visitas raras de estos seres que participaban en sus sueños uno de ellos había tomado su biblia ella había visto en sus sueños su biblia y en las memorias no estaba como tal pero había pasado algo curioso el día que tuvo el sueño con su biblia se levantó muy preocupada preguntando por su biblia y la biblia estaba en el auto había aparecido en el auto pero ella nunca la había sacado fue un caso complejo desafortunadamente el caso se vio muy empañado y se vio muy empañado porque hubo un momento en el que los otros tipos el hombre y las dos mujeres que estaban en el auto aquel ya no quisieron que se diera a conocer nada de ellos los investigadores australianos habían sido cuidadosos no habían permitido el contacto es decir que el grupo A y el grupo B no sabían nada de sí mismos no se hablaban no se contaban cosas lo que permitió tener más o menos experiencias objetivas sin embargo en cierto momento estas personas ya no quisieron participar y por otro lado Kelly tampoco quería participar hizo un libro por ahí que no fue un best seller de hecho es un problema conseguirlo pero no siguió adelante aquellas otras personas tampoco y lo peor es que presentaron una especie de solicitud judicial para que el expediente completo no se liberara no buscaban dinero eso es obvio no buscaban fama no buscaban fortuna pero el expediente completo con todos los datos no está al alcance fue una situación ahí muy fea eso empañó un poco el caso y de hecho para 1998 prácticamente nadie lo recordaba la última entrevista que hubo con Kelly prefirió ya no seguir adelante quería recuperar su vida quería seguir haciendo otras cosas ya no quería recordar esto porque de hecho había sido vuelta a visitar y cada vez le provocaba el mismo temor esta noche solo le he presentado un par de casos en ambos casos la información fue bastante completa los investigadores lograron hacer un trabajo muy completo y aun cuando siempre hay por ahí algún tipo de problema o alguna cosa que nos pone a dudar en el caso de Alagash las acusaciones de haber consumido drogas recreativas en el caso de Kelly Cahill el hecho de que no se haya podido conocer públicamente el expediente por situaciones ahí internas empañan un poco el asunto pero si hacemos caso de lo que han contado tienen los patrones muy claros de una abducción las memorias extrañas sueños extraños pequeñas marcas situaciones parecidas que dan idea de que fue real además hay algo muy curioso en muchos de los casos que se han documentado de abducción las personas no lo recuerdan inmediatamente siguen adelante con sus vidas hasta que de pronto algo alguna cosa detona que se pueda saber esto puede ser desde como por ejemplo en el caso de Jack de Alagash que tuvo un problema en la cabeza y esto motivó las memorias en el caso de Kelly fue enfrentar una situación que la llevó al mismo lugar una especie de déjà vu y a partir de ahí explotar las memorias en otros muchos casos se ha requerido hipnosis regresiva para poder saber que había ahí llevarlos hacia atrás a ver qué pasó pero al final vuelven a tener este mismo patrón por qué es que se llevan a las personas no lo sé examinan toman muestras hay quienes piensan que es para generar una especie de hibridación para crear alguna especie de humano alienígena como para reemplazarnos otros piensan que necesitan el código genético y es curioso pero perfectamente podrían haber acabado con la vida de estas personas y vaporizarlas desaparecerlas pero no fue así en ambos casos las personas fueron devueltas y aun cuando tuvieran memorias que podrían ser espantosas no les hicieron nada al final del día no les pasó nada grave solamente tomaron muestras quizá porque desean seguir visitando para seguir estudiando y dar seguimiento a lo que sea que les motivó a llevarse a las personas pero es muy difícil saber cuáles son las intenciones no hay ninguna claridad al respecto lo que es un hecho es que solamente he mencionado dos casos de miles que hay en los archivos de los investigadores buenas noches y por supuesto que descansen en paz que no hay ninguna que no hay ninguna Gracias por ver el video.